¡Suscríbete! Sí, verdad que sí. Nos hemos metido contra todos los motoristas y ahora toca el jefe, el boss, el boss americano que teníamos aquí tocando las narices. Vamos a darle primero... A ver... Tirará bien, ¿ya? A ver... ¡Vale! O sea, llevo todo el maldito juego. ¡Vale! 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 ¡Hijo de perra! GMH ¡Dios, Dios, Dios! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Corre, 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 corre. He muerto, está cargando, no sé qué ha pasado, he muerto. Fin del juego. Vale, a ver. Que imagino que es otra vez la parte del jefe. Con coches no creo que pueda hacer nada contra este capullo. Y aún así, incluso con las armas a distancia es increíblemente jodido. No solamente atinar, sino hacerle algo de daño. Opciones. Dinamita. Bueno, dinamita. Había cartuchos de cócteles Molotov. Había mazo de cócteles Molotov. Molotov. El jefe de la banda. Cinco días, once horas. Un libro de no encontrados. Mociones de creación. Vale. Me he ido, me he ido, me he ido, me he ido, me he ido. Chócate. Te metes con la mujer errónea. Vale, sí, el puto. Tío. Nosotros tenemos que ir. Chócate. No. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vale, tengamos, ya está. Que bien se lo pasa al cabrón. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Vas a morir! ¡¿Lo sabes?! ¡Vas a sufrir! ¡Y vas a morir! ¡Solo saldrás de aquí con los pies por delante! ¡Catapum! Era de esperar. Y... ¡Zombies adentro! ¿Bueno? ¡Ay, Nick! ¡Dios mío! ¡Nos salvaste! ¡Eh! ¿Qué ocurre, cariño? Nunca... Nunca había matado a Nancy. ¿Sabes? Había matado a zombies. Pero ya están muertos, ¿no? No había matado a un ser humano. Podría... Haber hecho otra cosa. ¿Cómo? ¿Qué? Tenías que hacerlo. Nos habrían matado o peor. Nick... Escúchame. Debemos irnos de esta ciudad. Es huir o morir. Hay que hacer... lo que hay que hacer. Es un buen dicho para tener en cuenta filosofía. Voy a morir. Vamos. 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 Tengo la moto de ese pavo. Puedo construir la moto de ese pavo. Está pepo. Ponerte una pisoni delante de esas. Eh... Eh... Gatillo fácil. Diego. Nick, al suelo. Diego. Baja el arma. Soy yo, Nick. Acaba con él. Me enerva. Cállate. Diego. Soy Nick. 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 Amigo. Joder, tío. Lo siento. Por fin te he encontrado. Oí gritos así que me acerqué. He estado buscando el taller de esa mujer. Nick. Tío. Las cosas están muy mal. Estamos jodidos. ¿Y el resto de tu unidad? Mi unidad cayó en manos de los zombis. Estad de los que se han convertido en la disposición. Estad de los que se han convertido en la disposición. Hasta la que se me partaba allí. Le fallamos. Había zombis por todas partes. Yo... Solo podía salir corriendo. Ahora soy un desertor o algo. No dejarán salir a nadie. Estamos en cuarentena. Por eso quería encontrarte, tío. Sabes arreglar cosas, ¿no? Arreglarás el avión, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dices de un avión? ¿Qué avión? El coleccionista. Donó al museo un viejo avión militar. Mi unidad debía ponerlo a punto. Creo que volaría. Solo necesito algunas reparaciones. Comestible. Tengo la llave. Aquí. Alguien. No, no, no! ¿Qué? ¡Me ha mordido un zombi! ¡M***! Fue un placer conocerte, tío. ¡No! Jariño, necesitas Zombrex. Ahora mismo, o te transformarás en unas horas. Yo iré con tu amigo al avión. Mira, está en la nave que está en los muelles, tío. No tiene pérdida. ¿Zombrex? ¿Dónde voy a encontrarlo? Ingleton, sin duda. Allí hay un crematorio. En las mordes tienen un suministro de emergencia. Bloquearon todas las salidas por los muertos. Tendrás que ir por las cloacas. Búscalo. Ve al crematorio. Anos. Tío, necesito Zombrex de verdad. Perfecto. Lo único de esos sí, cócteles molotov, tampoco me da mucha gracia. Perfecto. Hay un tipo en los huesos escondido en País de Pal, Sunset. Creo que necesita un amigo, tío. Mierda. Duele. Madre mía, ¿qué le está pasando al fuego? Demasiado fuerte. Necesito una cura y no tengo tiempo para nada más. No se está viendo la piel. Pero qué coño es este sitio. No se está viendo. Esos equipos te ha ido. Eeeh... ¿Alguna forma de mirar el mapa? Sí, aquí. Tengo que volver sobre mis pasos. Si no me equivoco. Tira por el lado izquierdo. ¡Vamos, vamos! Tengo que llegar hasta el coche. ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 Y ya está. Y ya está. No, 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 no. ¿Quién es este? Es un pez gordo por aquí. Ayuda a los que están... desesperados. ¡Eh! ¡Con respeto! Pero... llámalo... Suena mucho más elegante. Sea como sea, tengo que entrar ahí y conseguir un cuerpo para mi jefe. Hagamos una cosa. ¿Qué tal... qué tal si subes ahí, te cuelas por el tejado y me abres? Sí, ¿dónde está el Thumbrax? Ayúdame y te ayudaré. ¿Y por qué no subes tú? Muy bien. Si no quieres el Thumbrax, no es mi problema. Nos vemos luego, chico, tal vez. No, espera. Trato hecho. Muy bien. Voy a hacerte un favor, Nick. Fíjate en este truquito que te será útil más adelante. Aquí mi buena voluntad. Muy bien. Vigila esos zombies, ¿vale? ¿Qué me estás contando? Ahora, sube el culo y déjame entrar. O sea, la abeja... Siempre suena cuando estoy en plena... ¿Sí, jefe? Sí. No, señor. Ahora mismo subo. Estoy en ello. Estoy en ello. Sí, me encargo. ¡Alto! ¡Cualdita sea! Espero que tengan un poco de... No seas capullo, trae algo alto aquí y te subes. ¡Más vale que sea rápido! No seas capullo, trae algo alto aquí. ¡Sí, te subes! ¡Más vale que sea rápido! ¡Vamos, piensa un poco! ¡He visto una furgoneta fuera! ¡Súbete a ella o algo! No seas capullo, no seas capullo, trae algo alto aquí y te subes. ¡Más vale que sea rápido! A ver, no me des caña. ¡Vamos, piensa un poco! ¡He visto una furgoneta fuera! ¡Súbete a ella o algo! ¡A ver, que yo también lo que quiero ver es los planos de armas que puedo construir así, guapo! ¡Vamos, la pistola! ¡Carrito y jamón! ¡Gorra cervecera! ¡Qué bueno! No sé para qué servirá eso, pero tiene buena pinta. ¡Vale! Balón de ruby y cuchillo de montaña. Maza y batería. Maza y sierra mecánica. No, de momento. ¡No! ¡No seas capullo, trae algo alto aquí y te subes! ¡Más vale que sea rápido! ¡Más vale que sea rápido! No, no seas capullo, trae algo alto aquí y te subes! Maza y sierra mecánica. ¡No seas capullo, trae algo alto aquí y te subes! No, vale que sea rápido! Está de un pesado el chato. Lanzado en galas. ¡Más vale que sea rápido! No mola. ¿Qué? Sí. Pasa. No sé qué decirle. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, hay que encontrar a esa chica. Quiero que te fijes en los nombres de los cajones. Estamos buscando a Nicole White. Es su alias, creemos. ¡Y mi Tombrex! ¡Puedo morirte! Lo más importante, yo te veo bien. ¿Y si cambio? Está bien, tengo un hermano. ¡Gilipollas! Mi jefe no me paga suficiente por esta mierda. ¿Dónde está? ¡Maldita sea! ¿Dónde está? ¡Esta no! Parece la correcta, pero está cerrada. Tiene que haber unas llaves por aquí. ¡Echa un ojo por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta no! No hay team. Como lo sabía Juego a los putos sustos que me pegan algunos de estos Me gusta como suena Sierra de huesos La puta y todo Y el Thumbrax me voy a morir Esto ya no se puede superar No se puede superar Claro que sí Los paseos me salen gratis Oh Dios mío, Annie ¿Conoces a esta tía? No, me equivoqué, se parece a una chica Bueno, venga, vamos, ayúdame, ayúdame a moverla Un momento Yo ya te he ayudado aquí, ahora te toca a ti No sé, amigo, parece que no les queda nada de Thumbrax Supongo que debo esperar lo inevitable Lo siento De veras, lo siento Eh, ¿quieres que te liquide? Para ahorrarte el sufrimiento Nah, déjalo Prefiero comerse Vale, sí, me doy prisa, me doy prisa Ya voy Oh Dios mío Creo que el seguro está puesto Puedo y el arma Puedo Y por cierto, de nada ¿Quieres hacerlo ya? Vale, ya voy No soy el mejor tirador Dame tiempo Mola Seguro que tampoco necesitas el Thumbrax Para nada Si se está curando a solo Todo ha salido bien Es decir No quería dispararte Pareces un tío legal Gracias Vale Vamos No me ayudes Da igual Por cierto, de nada Vale Vale, mira Necesito un favor Ya que no te estás muriendo Ni nada Lleva el fiambre Al club de mi jefe El Diamond Panty Está aquí en Ingleton He de ocuparme de algo importante Tengo que volver con mis amigos Puede haber una salida Vimos un avión antiguo Busquemos cosas para arreglarlo Mi jefe Tiene muchos contactos ¿Entiendes a qué me refiero? Muchos contactos Seguro que puede conseguiros combustible Para el avión Déjala en el coche Nos vemos en el club Vamos Tengo que irme Vale Nos vemos allí Sí Sí Allí estaré Sí, jefe No, la llevo ahora mismo, señor Sí, estoy de camino Estoy de camino Claro, claro A ver el mapa Pues voy a tirar por la izquierda Todo recto Y al final del todo A la derecha Sí Sí Me encanta cuando gritan Vamos a hacer A la derecha A la derecha Ahora voy el mundo al revés No, 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 no Tiene continuar Hora de la derecha Quiero verte No, 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 no Vale, aquí ya lo pintamos A jugar Eh, cuidado Mierda Espero que estés bien Necesito ayuda Creo que es lo que había dicho antes El del teléfono De que había un sitio De una striptease Un bar de striptease O lo que sea Uff ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Las autoridades informan De que los puestos de cuarentena De los perdidos Están colocando los chips Y evacuando a los supervivientes Del ataque zombie ¿Qué pasa? El secretario de defensa General John Hemlock Ha afirmado hoy Que como medida de prevención Se ruega encarecidamente La implantación de los chips Menuda mierda Nuevo plano Chatarra Tengo que ponerme los puntos Desde la monta Desde la monta ¿Cómo voy a saber Donde demonios está? Oh Dios te trasto Bueno El jefe no está contento Parece que no era la chica correcta Tienes que ayudarme a encontrarla Yo Ya he hecho lo que me pediste Si yo te enseñé El truco de las abejas Así que estamos en paz ¿Por qué se empeña tu jefe En encontrar otra persona Y se arriesga Que le sorprenda la bomba? ¿No quieres irte de aquí Gary? ¿Qué más? Tampoco tengo ningún motivo Para querer vivir Escucha Dijiste que conocías a una chica Que se parecía a esta Annie Dijiste que se llamaba Annie Tal vez sea la que está buscando ¿Por qué me la traes aquí? Te daremos lo que quieras Combustible para el avión Tus amigos Lo que sea No sé si le puedo hacer eso No es nada personal Pero Bien Vale No dejes que la bomba Te reviente el culo Al salir Le preguntaré a mi jefa Si sabe a dónde puede Sabe mucho sobre ellos Y dónde suelen estar Bien Bien No me falles ahora ¿Qué? 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 vale mapa, tenemos que ir pues a tomar por culo vale me pregunto, ¿sobra por aquí algo que pueda combinar? oh, un plano hermano, hay una vieja haciendo sopa en esas casas barriobajeras de Inglantón ve a ver el plano ese ballesta y aceite de motor justo estoy buscando una linterna bingo pistola táctica sí señor no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y en cuanto pueda, gira la derecha. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya te dije dónde encontrarla. Busca el graffiti. Así señalan sus escondites. Que sí, que sí. Estoy buscando si tengo por aquí algún motor de motocicleta. ¿A qué esperas, Encanto? ¡Muévete! Nick, vehículo atascado en los perdidos Breach. Pero veo que hay un tipo vivo. Ve a ver. Carne explosiva. Me hace gracia. ¿Qué tiras? Una granada. Lo mismo con una mano de zombi. Muy bien. Vale, pues nada. Ya está. Valdrá. 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 Mucha mejor. Vamos a ir. Vale, la otra punta. No creo que dura mucho este vehículo. Vamos a ir. Hay un tipo en la mansión de los famosos en Sunset. Parece que necesita algo por urgencia. ¿Voy bien? No, es que me he quedado por el culo. Oye, me he equivocado. Creía que estaba ahí delante, pero no. Me queda un buen tramo. ¡Joder, no! ¡Atrás! Salía por delante. Ahora sí, ¿no? No, tampoco. Y esto lo peor es que me he equivocado. Parece que han venido unos amiguitos. ¡Vamos! 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 Ahora sí. No, no, no. ¿Tengo espacios? No, no. No, no. Vale. 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 ¡Ah! No vendría nada más, le encontré una apisonadora. Dentro de este sitio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Genial! ¡Típico! ¡Eso es! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Toma! ¡Aquí está! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Lo has logrado! ¡Pasa los puertos! ¡Aquí está! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Lo has logrado! ¡Pasa los puertos! ¡Aquí está! ¡Mi madre! ¡Sí! ¡Está por la torre de comunicaciones! ¡Ve a echar un vistazo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Viene alguien! Sea lo que sea, sigue con Pika. ¡Eh! ¡Sácame de aquí! Todo a su tiempo, hermano. ¿Eres amigo o enemigo? ¡Eh! ¡Espera! ¡Lo conozco! Hola, Annie. ¿Qué haces aquí, Nick? Me preguntaba si, tal vez, te gustaría ir a Bingleton conmigo. Hay algo allí que me gustaría que quieras. Ya lo pillo. ¿Quieres entregarme a ese que me está buscando? Ah, no tendrá ocasión, ¿sabes? Aquí exterminamos a la gente. ¡Espera! ¡Espera! ¡Está bien! ¡Lo juro! ¡No sé en qué pensaba! ¿Ahora cómo sabemos que es de ti? Vimos un avión antiguo. Necesitamos repararlo. Y combustible. Podría ser nuestra oportunidad. ¡Espera! ¡Dejadme demostrarlo! Nick, este es Ray. Ha comandado la resistencia desde él. Soy realista, Nick. Hablando de lo cual... ¿Podéis ayudarme a encontrar algo? Trabajemos juntos para salir de aquí. Sí, se ve alguien con combustible. Pero mira esto. El gobierno... ...extermina a todos los supervivientes que ve. No quiere salvarlos. Así que si puedes hacer algo por nosotros... ...como salir, quemar equipos... ...inutilizar radios... ...estropear cámaras... ...hazlo... ...y tendremos un trato. ¿Piensas que llegarían tan lejos? Quizás llegó el momento de que seas realista. De acuerdo, trato hecho. Además, no te queda otra. Tienes algo con escopeta seguro. Tienes algo con escopeta seguro. Tienes algo con escopeta seguro. ...y granada. ¿Veis? Si es que lo sabía. Siempre te lo pongo más ahí. Sí. Te lo dije tío. Demuestra que eres de los nuestros y... ...te ayudaremos. No te preocupes por esa antena parabólica, vale? Solo lía los cables y bastará. Pense. Puedes ayudarnos a salvar vidas. No es solo... Yo no necesito. Puede que sí, pero no me he dado cuenta. Molo. Vale, pues todo a la derecha. Ahí está una de las cámaras. ¡Déjalo! 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 Si, calmate, no tenemos nada porque creo que no es Fuera del coche Ahí hay otra Fuera Vamos a ver, ya la que toca ¡Vale! Vale, todo recto, izquierda y luego más adelante otra izquierda. ¡Vale! ¡Que sube este puto coche, eh! ¡No, no! ¡Hm! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! 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 ¿Cuántos planos tengo con la metralleta esa? con escopeta y creo que ya está va, es verdad solo entrelaza los cables y punto no, 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 no no, no ¡Faltado demasiado! A la izquierda, aunque veo que está cortado. ¡Vamos, Nick! ¡Vamos! ¡Nierda! ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡No! ¡Dejadme! ¡Que alguien me ayude! ¡No! ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 en tercera persona. Dios, que duro ha sido eso. Espero que no me mande muy atrás. Porque como me manden muy atrás me voy a cagar en su puta madre. A ver, la última ha sido cuando me he cargado el de los polis. ¿Dónde puñetas estoy? Vale, bueno, solo me quedan esos dos puntos. Vale, eso me ha calmado un poco. Sí, señor. Y otra pistola. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Suscríbete! 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 bien ¡Gracias! 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 A ver dónde estoy, qué estoy haciendo y qué pasa aquí. Estamos aquí. Y tengo que seguir esta calle hasta el final. No, por ahí no podía entrar. No, por ahí no podía entrar. ¡Muérete, mierdecilla! ¡Gracias! 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 están experimentando conmigo es mío ¿me oyes? ¿has quitado todo esto a estas personas? no lo entiendes verdad chico si se desaprovechan las oportunidades no hay beneficios simple son las reglas eres un asesino soy un comerciante ... ¿c Rimpan los muebles? adelante resistete ... WTF WTF? ¡No sé si se le saca una burbuja! que psicótico ataque ¿Qué dices? Me está cortando a cachitos, por favor ¿Muerto? No me extrañaría, me ha cosido tres veces la tripa Me ha desintegrado todo Ay, Dios ¿Y este hijo de perra de dónde coño sale para tocarme así los cojones? No tiene nada mejor que hacer, el maldito científico Puede ir un poquito a la mierda Un poquito Por la noche los zombies se ponen más agresivos Ya decía yo Lo de las abejas me sigue fascinando Tengo que tener cuidado No Le cabrea que haga eso. Como el de la moto, hay que buscar el punto débil. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Es imposible. Es imposible. No puedo evitarlo. 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 No, se supone que esta es no la cosa a ti. No, se supone que esta. Por fin, por fin, Dios, lo veo costo. Hay un hacha ahí brotando. Y da de olla, pero además de las gordas. Madre mía, tú. Qué mal está la peña. No, 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 no. No, no, no. Esto me vale. No quiero ser codiciosa. No, 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 no. ¡Maldita sea! Un bote de ácido. Y tenemos un bote de ácido. Interesante. Interesante. Servirá. No puedo. Toma esto. Lo quiero. Eso sí. Está bien. Gracias. Un bote de ácido. vale entonces ahora regresará el torre de comunicaciones ¿habrá alguna forma de hacer viajes aquí? el nivel de locura se multiplica no, no cuidado, cuidado joder no 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 Voy bien, cero. Bueno, no me he pasado, es lo que me importa. Sí, dame un segundo, voy a reparar esto. No puedo, venga, entra, rápido. Corre, corre, corre. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, y con la motosierra, ¿cuál podía hacer? No, no, no podía hacer todavía ninguno. Bueno, pues me gusta la motosierra. Vale, un segundito. Gracias. Vale, de acuerdo, pues vamos con la última misión y lo dejo. Vale. ¿Y qué podía hacer con eso? Yo creo que con esas dos se podía hacer algo. Vamos a ver, tenemos que ir otra vez por el puto puente hacia abajo. Vale. Creo que también he estado en la casa mía, ese tío. Muy bien, vamos a hacer una parada. Para el final. Puta. Puta. Cuero de mi coche. Se me han pasado salidas, ¿sí? Se me han pasado salidas. No es esta, ¿verdad? Uh, no, nada. Vamos a cambiar de coche. Corre, corre, corre. Eso es. Yuhuu. Joder, pelo. Todo recto puede ser. Todo recto, pero está acordado. Derecha y luego... Perdón, izquierda, derecha, derecha. Yuhuu. 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 No, Nico, yo no he empezado aquí, ¿no? De compras. A esta comisaría. Una comisaría. Una comisaría. La piba. La grabación de las cámaras. ¿La tienes toda? Dámela. Quiero ponerla a buen recaudo. No. No necesitamos pruebas de nuestro rescate. ¿Qué has hecho? No. ¡Espera! ¿Has matado a estas personas? Muy observador, ¿eh? Adorable. Me encantan los aprendices de héroe. Veamos si está a la altura o acaba fracasando. ¡Venid, chicos! ¡Vamos a divertirnos juntos! 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 ¡M lawnista! ¿Cómo voy a hacer aquí...? A ver sí, necesito... ...la escopeta que hay aquí encima. Y necesitaría granadas... ...para construir otro Lanza sizes. ¿Qué pasa? Rifle asalto, de momento. Alguien vio una granada, una granada, una granada, una granada... No, no hay granada. ¡Bingo! Granada. Vale. Justo. Un chico listo. ¿En serio? Vale. No cabe fifismo. No cabe fifismo. ¡Bingo! Vale. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver... La viva del pelo blanco. Sí, tú. Sí, con esto siempre se supone. Sí, con esto siempre se supone. Ahí va. Ahora no. 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 ¿Qué ando en eso? 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 Buen aterrizaje 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 Vamos a ver. 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 Vale. Vamos a ver. 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 No, no, eso sí que no. No, no, eso sí que no. No, no, no. No, no, no. Dejo disparar porque me está cansando. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no.